¡Hola, hola carmelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo el tutorial a este maquillaje que está súper bonito para esta temporada de verano. Así que, pues, como ustedes saben, donde yo vivo siempre hace calor, siempre es verano, pero pues sé que en otros países sí hay estaciones, así que este puede ser un buen look si quieren estar divinos o divinas en la playa y todo eso, una fiesta en una piscina, no sé, algo que a ustedes les parezca bien. También pues me gusta muchísimo porque son como los colores de esta temporada, así que espero les guste mucho y para no hacer esta intro tan larga vamos a empezar con el tutorial. Bueno, mis amores, vamos a iniciar aplicando el tono terracota en nuestra cuenca del ojo como tono de transición porque como este tono es un poco rojizo, va muy bien con los colores para el verano yo lo voy a estar aplicando con una brocha gordita para que me ayude a difuminar de una vez y una vez ya tenga difuminado y la intensidad que quiera de este color lo que voy a pasar a hacer es a esta sombra que también es mate, es en tono naranja y lo que voy a hacer es aplicarla con el dedo para que se vea mucho más y como que el color quede bien puesto en el ojo y lo voy a aplicar en lo que es el párpado móvil y justo en la zona del lagrimal y más hacia la mitad del párpado móvil lo que voy a hacer es aplicar esta en tono amarillo todas estas sombras son de la marca que es el Javive de Corporativo Maravilla voy a dejar un poco de profundidad con esta tonalidad azul que también es mate y no se preocupen que sí, obviamente para verano también vamos a usar un poco de brillos así que estén muy muy tranquilas por eso porque más adelante viene el brillo voy a difuminarlo muy bien y queda muy muy bonito aquí ya iniciamos con lo que es el brillo voy a estar usando esta sombra que tiene como partículas de glitter y lo voy a estar aplicando en lo que es el hueso de la ceja y también lo que voy a hacer es aplicar delineador y este es en un tono azul voy a hacer mi línea de gato como siempre la hago lo más... como siempre la hacemos así que no hay como que nada especial en este delineado lo único es que es en un tono azul seguimos con el brillo, voy a usar este glitter que es amarillito súper súper bonito y lo voy a aplicar como partiendo el párpado como haciendo la división entre la sombra de transición y las sombras que apliqué en lo que es el párpado móvil y voy a hacerlo con mucha mucha paciencia voy a tomar este tono que es un azul pero más verdoso y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores y ahora voy a aplicar un fijador de maquillaje para proceder a aplicar mi iluminador de iluminador estoy usando esta sombra que es súper bonita es en un tono como champaña más doradito y se ve súper súper bonito en mi tono de piel como iluminador no sé si ustedes lo puedan ver bien en esta zona pero es muy muy bonito y me gusta aplicarlo cuando tengo el rostro humedecido porque de esta forma se ve más potente la iluminación y esta misma sombra la voy a llevar en lo que es el lagrimal de mi ojo voy a pasar a usar pestañina yo estoy usando la 4D de Farid Deluxe pero la estoy usando con otro cepillo porque el cepillo de esta pestañina es muy grande así que la estoy usando con otro cepillito y eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado mis amores obviamente mis amores está súper fácil de hacer espero ustedes lo hayan recreado y si ustedes lo recrean no olviden etiquetarme en una foto por sus redes sociales para yo poder ver su hermosa creación pues sí les recomiendo que se haga más que todo por Instagram que es donde estoy más activa en redes sociales no sé por qué no uso las otras tanto como Instagram amo Instagram así que no se olviden de etiquetarme en mi Instagram en la pantalla por todo el video va a estar saliendo mi Instagram de igual forma los links directos a mis redes sociales te los dejo en la partecita de abajo para que vayas a seguirme por allá espero les haya gustado este video fue con mucho amor mucho cariño y por aquí anda una mosca espero les haya gustado espero les haya gustado muchísimo y pues si yo en compañía de mi mosca nos despedimos y nos vemos hasta el próximo video Bye Bye